Ya dejó de ser un invitado para ser realmente un amigo. Yo diría, y sin que él a lo mejor lo sepa, un verdadero gaucho. Un hombre que me hace recordar a cada momento cuando conversamos a lo que es mi tan querida y añorada tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque un gaucho es un nómade, es un hombre que va de estancia en estancia o de cortijo en cortijo, por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, buscando que el patroncito le dé un lugar donde dormir, en un galpón, y le pague poco y nada por trabajar de sol a sol. Un hombre que no sabe prácticamente, absolutamente nada más que aquello de trabajar en la tierra, pero que no se ata a absolutamente nada. Que como dijera Facundo Cabral, cuando se sube al caballo y se va porque no le gustó la cara del patrón, por ejemplo, él dice pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y cada vez que nosotros invitamos a nuestro muy buen amigo Marcial a que venga a nuestro programa, él, yo diría, imitando o diciendo exactamente lo mismo que dice aquel gaucho, él, yo le digo, el jueves que viene grabamos, me dice, no, dice, llamame un ratito antes, dice, porque yo nunca sé lo que voy a hacer de mi vida. Vive libre como los pájaros, como los gauchos, piensa y actúa como tal, siendo un enemigo acérrimo de lo que vamos a tratar hoy, de la violencia. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton. Cada día te pasas más. Al final voy a terminar creyéndome que soy algo, cuando, bueno, soy un individuo que ya es bastante. La violencia, yo decía que es algo ancestral, que viene desde Abel y Caín, por ejemplo. Esa violencia que muestra el mundo desde sus inicios, ¿hay alguna forma que la pueda justificar Marcial? Bueno, primero habría que aclarar una cosa. El concepto de violencia es un concepto cultural. Por lo tanto, hay que atarse a los machos, como se dice en el argot taurino, referente a qué tipo de violencia hablamos. Porque la vida misma es violencia. El funcionamiento del mundo funciona porque hay violencia. El oxígeno es el asesino mayor que existe. Lo mata todo, pero al mismo tiempo es el que da la vida. Entonces, es un proceso, una cadena tremenda en la que existe eso que desde un punto de vista cultural y humanizado desde ese criterio, pues... Ahora, creo que te decía que toda la naturaleza, incluso el agua, el oxígeno, la tierra, la propia tierra, que es lo que está haciendo, es devorarse a sí misma constantemente. Entonces, pues eso podía parecer un proceso de violencia, es un proceso natural. Ahora, dentro del mundo ya del hombre, y el hombre con algunos principios, aunque cada vez eso de hablar de principios suena chino. Pero dentro de ese concepto cultural y, sobre todo, yo diría ético, entendemos por violencia una falta descarada de justicia. Es decir, un atropello. Entonces, esa violencia no tiene excusa ninguna. Normalmente se le buscan muchas excusas y se le buscan muchos parapetos, donde esconderla. Parapetos religiosos, parapetos ideológicos, parapetos políticos, parapetos racistas, parapetos de modales, supuestamente de modales de comportamiento y de convivencia. Y luego, pues hay algo, efectivamente, tremendamente escandaloso, que es ya cuando es esa falta de justicia, o ese meterse sin ser llamado en el terreno de otro. Y normalmente meterse, como se diría vulgarmente, a lo vándalo, destrozando. Da igual que se destroce personas, haciendas, sentimientos, porque al fin y al cabo el objetivo final es el mismo. ¿Y cuál es la causa? Milton, si yo lo supiera, pues a lo mejor escribiríamos un libro de media y nos haríamos ricos. Pienso que estar en la propia simiente humana, en la propia cadena de genes, en el código genético de la humanidad, es posible. Dicen que somos los únicos que somos capaces de matar sin tener necesidad de comer. Puede ser. Pero, desde luego, es un problema grave, y sobre todo un problema grave, ciertas violencias. Violencias, pues por ejemplo, en los países más o menos civilizados, aparecen unas violencias que en otros países, por desgracia, no son violencias, como es el maltrato a los marginados y a las mujeres, o a los grupos siempre más débiles. Y en los países donde hay otros problemas más graves, pues vemos esos crímenes de Estado. Yo cuando veo las imágenes, cada vez veo menos televisión. Menos mal que me puse el canal Toro, y por ahí foco. Pero cuando te pones esa catástrofe que está ocurriendo ahora, en el cuerno de África, con esa violencia horrorosa que atrae otra violencia anterior, y una violencia de la naturaleza, se está hablando de una de las esquías peores en los últimos 60 años, y todos sabemos que eso es una de las puntas del sur Sajer, que meteorológicamente estaba previsto que eso ocurra. Pero ¿qué situación de injusticia un país que podría ser un rico y que podría...? Mira, amparándose en los fundamentalismos religiosos del Islam, amparándose en los problemas gordísimos que dejó un colonialismo liquidado de mala manera y sin cabeza ni razón. Pero la prueba evidente es que diariamente están muriendo 30 y tantos mil niños y niñas, que esa es otra. Niños y niñas, que ¿quién ha tenido cabeza para traerlo a ese panorama? Eso también sería una violencia. Por lo tanto, caben dos posturas. Intentar desde cada uno, desde su puesto y desde su punto, de trazarse una meta a largo plazo, de ir limitando, de ir limando esas situaciones que abocan a violencia, y desde luego, crearse de una coraza que no vamos a llamar de egoísmo, pero simplemente de autoprotección, porque si no terminaríamos locos. Imagino que conocen la anécdota, bueno, la anécdota, que no es tal anécdota, que es un hecho histórico de Nietzsche, que bueno, el personaje, vamos a dejarlo ahí, pero quien no lo conoce bien, no sabe que fue un niño desvalido, marginado, maltratado y terriblemente sensible. Y un día, ya con los 20 años, vino a casa y le dijo, mamá, estoy loco. Mejor dicho, acabo de volverme loco. Y le pregunté, hijo mío, porque acabo de ver a un cochero azotar a un caballo matalón hasta dejarlo ciego, simplemente porque no arrancaba la situación de hasta dónde puede llegar. Entonces, para protegerte de esas cosas, pues necesitas crearte ese escudo de protección. Ahora, Marcial, a lo mejor voy a decir una estupidez o una ignorantada, pero en fin, de todas maneras lo voy a decir. Puede ser que la violencia sea una forma, una vía de exteriorizar el miedo, sobre todo el miedo a los ideales de los demás, teniendo muy, pero muy poca fe en las propias. Evidentemente, de perocruyada nada, que es precisamente una reflexión, pues si se admite la expresión filosófica, está perfectamente claro que es así. Toda violencia no tiene más que dos cosas, el dominio o la defensa. La defensa de un miedo falso. Yo recuerdo en una ocasión viendo de esos programas que te pones tanta estupidez de reacciones y de cositas raras, uno que va por la calle y le cae una mierda en la cabeza, cosas de esas. Recuerdo en una de las que presentaron, era una salida en recodo y una pared que era un enorme espejo. Y salir un pedazo de león, que los de las cortes a su lado serían lindos gatitos, y de pronto hacerle un gesto para que se diera la vuelta y se mirara en el espejo. Y la reacción de aquel animal, bueno, yo ahora mismo me, con perdón, descojonaría, de risa, de ver la reacción de un pedazo de león terrible. Luego esa es una, una de las reacciones, puede ser por esa. Precisamente, la xenofobia, todo lo que son fobias, palabras que, bueno, que vienen de una terminología, de unos neoelenismos, de unas palabras de adaptación del griego. La fobia es el miedo, pero no el miedo, sino un miedo cerval, un miedo sacro, un miedo sagrado, un miedo como una tragedia griega, que no tiene vuelta atrás. Y entonces, pues, se les tiene miedo a los extranjeros, la xenofobia, se les tiene miedo a la, por ejemplo, a la gente que tiene opciones sexuales distintas, o miedo, que de eso los españoles sabemos mucho, a los que no confiesan y comurgan con la Santa Madre Romana Iglesia Española. Entonces, pues, todos esos miedos, efectivamente, pues, conducen a ese tipo de violencia. Esa palabra tan manía que ahora, en lo que andan en llamar violencia de género, yo no entiendo de dónde ha salido esa palabreja, pues, la reacción normalmente es una violencia del macho sobre la hembra, y la explicación que da es la mate porque era mía, que además, sabes que forma parte de muchas letras, por ejemplo, del flamenco, que es un arte muy popular español, la mate porque era mía. Y del tango también. Y del tango también. Bueno, al fin y a la postre, no lo hemos comentado nunca, pero hay un día que tenemos que hablar de eso, hay un movimiento curiosísimo que se da en todas las orillas del Mediterráneo a principios, a finales del XIX y principios del XX, y algunas se exportan a tu tierra, pero que es la canción del desesperado, es el rebético griego, es la canzone del sur de Italia, es la chanson francesa, es el tango que nació francés y se hizo argentino, y es el flamenco, es la copla, el grito desesperado del marginado, pero que dentro de ese mundo tan absolutamente, digamos, fatalista, pues aún se encuentra un motivo para incluso cantarle a la muerte, o cantarle al dolor y al desespero. Una pregunta, yo también diría estúpida, una pregunta sin respuesta prácticamente, ¿cómo se puede manejar la ira o la rabia? Desde el punto de vista humano, cuando hay algo fundamental que es el autocontrol, el autocontrol no por nada, sino simplemente por, si eres consciente de tu papel en el mundo, eres consciente de que eres una parte mínima de un conjunto mucho mayor, que a su vez esté integrado en otro conjunto mucho mayor, que va a funcionar con nosotros o sin nosotros, pero que nosotros podemos ayudar a que funcione como un reloj engrasado, o como el carro a que decía, ¿por qué no engraso los ejes que van a chirriar? Pues entonces, así posiblemente le pudiéramos encontrar una... Yo pienso que de una persona con buenos sentimientos, normalmente va a ser una persona antiviolenta, y además la va a razonar y la va a somatizar, es decir, la violencia a mí personalmente hay muy pocas cosas que son matices, es decir, que puedan por encima de mi cabeza, y una de las cosas es la violencia. Tuve la desfachatez en una ocasión de aguantar la mirada de ver una ejecución, y la reacción, yo no he vomitado en mi vida, fue un vómito terrible y una sensación de asco, no sé cómo decirte, de asco cósmico de ver con qué facilidad y con qué alegría un individuo que será un descerebrado, manejado por otros descerebrados, pero con mucha más responsabilidad moral, ¿cómo es capaz de saltarle la cabeza a una vida? ¿Y tú quién eres o más barato? Aquello me produjo una sensación de vacío y de asco, de náusea, ya te digo, fue un vómito, una reacción natural, aun cuando me acuerdo me ocasiona pesadillas, y no es porque yo sea un mierdico, no me las doy de valiente porque creo que valiente no hay nadie, hay personas más o menos conscientes de su situación en el mundo, hay algunos que piensan que no se van a morir nunca o que se van a llevar las cosas, yo soy muy consciente que una vez que nací, lo único que tengo seguro es la muerte, y como tú decías antes, yo no programo mi vida más allá de 24 horas, entre otras cosas y no es una postura, no es una postura de lógica, de pura lógica racional, de mi poco o mucho conocimiento de la vida, entonces pues no lo entiendo, yo desde ese punto no lo entiendo, lo mismo que tampoco entiendo, que haya gente que trabaja en la justicia, y voy a hablar directamente de los abogados, estamos de acuerdo que la ontología de un abogado, está por encima de todo el salvar a su cliente, pero me parece una aberración, cuando a determinados violentos de este tipo, se le esgrime la situación de incapacidad mental transitoria o permanente, pues mire usted, no, el que asesino es un asesino, usted búsquenle luego la, pero el que es un asesino es un asesino, o el que es un incendiario, esa gente que anda, esos pirómenos, esa gente que está haciendo auténticos crímenes contra la humanidad, que son enfermos, ya lo sabemos, pero es una enfermedad peligrosa, si uno tiene cólera, la cuarentena, y a esos no, y yo no soy partidario de la pena de muerte, no te digo que se le ejecute, ni cerca ni aproximado, porque yo sería un desarmado igual que es, pero sí, primero que se les deteste, y luego que se les controle, y desde luego a quien ampara, o a quien se aprovecha de esos tipos de violencia, tiene todo mi desprecio, más absoluto, y creo que, que el desprecio de la propia humanidad, completa, y de, y si es creyente, pues de lo que gobierne, el mundo del espíritu. algo que está de tremenda, pero tremenda actualidad, por H, B, o Z razón, no importa, antes, yo diría que, ni aquí, ni prácticamente, en ninguna parte del mundo, existía, esa violencia actual, en las aulas, ese problema, ya no, ya no, y esto sí que es tremendo, con los adolescentes, sino inclusive, con los niños, de edad, primaria, ¿por qué, se me lo hace? Pues muy sencillo, porque no hay valores ninguno, la violencia, de, de, de la, de la gente, menuda, los culpables, directísimos, son los padres, pero en una casa, donde no existe, el más mínimo principio, ni de educación, ni de valores, que pueden enseñar a ese niño, al grito, a lo que están acostumbrados a ir, a que el padre le grite a la madre, y la madre le grite al padre, e incluso, pues se llegue a las manos, el que no se valore en nada, no hay un valor, de, de, de decencia, de honestidad, la honestidad, la gente le pregunta, claro, no lo sabe, lo que es, a fuerza de no practicarlo, porque, solo existe, el ansia, el ansia, y el ansia, de, de coger todo, lo tuyo, y lo que no es tuyo, primero yo, después yo, y si queda algo, para mí, cuando eso, es lo que circula, en una casa, pues es lógico, que a un niño, tú le vayas a decir, pues, oye, que mira, pues resulta, que como, el tema que dijimos, no lo conoces, ni has trabajado, porque además, te dicen, así, porque no me da la gana, y tu obligación ahora, como yo le digo a mis alumnos, vosotros no tenéis, nada más que dos obligaciones, hasta que no tenéis 18 años, que es ser felices, y estudiar, esas dos obligaciones, nada más tenéis, pero cumplidle, pero claro, eso se tiene que enseñar en casa, pero si en casa, el nene oye, que el padre viene, alardeando, de que ha engañado a fulano, o ha engañado a sultano, o que ha engañado a hacienda, o que ha engañado al ayuntamiento, o que ha engañado a tal, y ven las trampas que se hacen, pues es una persona, sin ningún principio, sin ningún valor, y por lo tanto, pues al maestro, que es el que intenta, abrirle los ojos, y ponerle, no imponerle, abrirle el camino, para esos valores, pues lo manden a freír, esparrarlos, yo he tenido la suerte, de que, quizás que porque, lo primero que le he dicho, a mi alumno, es que, ni lo he engendrado, ni lo he parido, por razones evidentes, pero quererlo, a la altura de sus padres, ahora, exigirle, así, marcar, lo que diría, nuestro amigo, Jan Nicolson, marcar el territorio. Ahora, estabas hablando, y yo estaba pensando, según lo que me estás diciendo, el adulto, entonces, es un espejo, para esos adolescentes, o esos niños, donde ellos se miran, pero antes, también existía, el adulto, que, infringía, todas las leyes, habidas, y por haber, escritas, y no escritas, pero había, otro tipo de condicionantes, que hacían que ese niño, mirara para otro lado, si, bueno, pues entonces, uno de los valores, y yo te estoy hablando, en la sociedad nuestra, cuando yo, tenía, poquitos años, que también, tuve esa época, pues yo me acuerdo, de que había maestros, aquí, famosos, por las ensaladas, de hostias que daban, y si tú, ibas a casa, y decías algo, aún tu padre, te zumbaba, porque partía del principio, si el maestro, te ha reado, algo le habrás hecho, bueno, pues venía impuesto, por aquella, aquel sistema, del régimen franquista, que era la autoridad, por encima de todo, y que los demás, éramos unos tarados, y solamente algunos, que eran, los enviados de la providencia, entre ellos, los maestros, los que sabían, y los que debían, y los curés, no, tampoco es eso, yo pienso, que quien abusa, desde ese punto de vista, de un maltrato físico, o de un maltrato, intelectual, que luego, algo moral, si me apuras, es bastante peor, porque la torta, cuando se te pasa el picor, te olvidas de ella, pero determinadas palabras, determinadas miradas, determinadas acciones, no se te van a olvidar nunca, sino al contrario, se van a ir agigantando, pero yo creo que ese tema, se ha liberado, en parte, porque hoy día, la mayor parte de la gente, que nos dedicamos a la enseñanza, yo creo que somos vocacionales, vamos, yo hablo por mí mismo, ahora con la reforma, y los recortes, oye, ya no te vas a jubilar, cuando te vas a jubilar, no lo sé, si yo tengo salud, que es lo que necesito, mi ilusión sigue, sigue viva, como el primer día, como me voy a preocupar, yo ahora si me voy a jubilar, o no me voy a jubilar, yo lo que quiero saber, es que tenga una clase, que cada vez por suerte, las tenemos mejor equipadas, y un grupo de niños, que por lo menos, que estén dispuestos a, si no, yo durante 15 días, voy a intentar, que estén dispuestos a, y ese dispuesto a, es caminar, con una sonrisa, con una cabeza abierta, y sin prejuicio, hacia adelante, que es el futuro del mañana, o incluso con ellos, me atrevo hasta pasar mañana, conmigo nada más que mañana, pero con ellos, me atrevo hasta pasar mañana, Marcial, es lógico y evidente, que hay diferentes tipos de pobreza, evidentemente podemos hablar, de la económica, de la espiritual, de la social, en fin, pero, ¿qué tipo de pobreza, en tu concepto, es la que engendra, mayor violencia? La ruindad moral, sin lugar a dudas, el que es un miserable, miserable, moral, es lo peor que existe, yo no creía que no, pero he tenido, experiencias, que me demuestran, de que hay, como decía el Papa Pío, no, hay gente intrínsecamente mala, no le voy a echar la culpa a Satanás, pero como te decía antes, a micrófono cerrado, si sigue la opinión de la Biblia, nuestro padre fue un fratricida, y nuestra madre una insectuosa, porque a ver, caí, y sería con una hermana, aunque la Biblia no diga el nombre, pues sería con una hermana, entonces, si somos hijos de asesinos, fratricidas, y de una insectuosa, pues que podemos esperar, demasiado bien, pero bueno, ya hablando un poco más seriamente, pienso que, que cualquier persona, con un concepto claro, de lo que es, el individuo, y de lo que es, la humanidad en conjunto, ya lo hemos hablado algunas veces, hay sociedades dentro de esta tierra, en la que nos ha tocado vivir, que unas son, se supone que de libre albedrío, y otras se supone que son, de un funcionamiento más maquinario, hablamos de las hormigas, de las abejas, de la especie humana, pues bueno, la especie humana, y nuestros primos, los primates, parece ser que basamos, por desgracia, aún se sigue basando, el poder y la organización, en la violencia, y si no, pues échale una vista, a esta crisis, a ver quién tiene la, esta también es violencia, la violencia económica, los abusos, psicológicos, si hablemos de niños, sigamos hablando de niños, los abusos, psicológicos, eso es, y perdónese me la grosería, a esta hora de la noche, es de ser perfectos hijos, de la Gran Bretaña, y normalmente, quien hace eso, es un individuo frustrado, es un individuo frustrado, es un individuo, que nació, con una frustración, que sufrió, ese maltrato, y que, en vez de, metanoiete, que se dice en griego, en vez de, purificarse a sí mismo, y sobrepasar eso, no, lo que se hace, desde esa mierda, desde esa podredumbre, será aún, más apestoso, y más podría, la gente, ese refrán español, que dice, ni sirva a quien sirvió, ni manda a quien mandó, ahí la violencia, al que es violento, con su mujer, con su hijo, con su empleado, con su entorno, hay violencia, contra la naturaleza, yo soy incapaz, de hacer, como he visto a gente, pasar por la calle, ver a un escarabajo, pegarle un pisotón, que ve, toda la maldad del mundo, a través de esa pata, porque eso no, un pie, es una pata, me tiene hecho a ti, el pobre escarabajo, tampoco voy a ser, un jeinista, que vaya en pelota, con una escobita, por delante, barriendo, para no pisar, las hormiguitas del señor, pero, pero hay violencia, la gente que, hay violencia, contra la naturaleza, claro que la hay también. Bueno, por suerte, Marcial, tengo un hijo, y tengo el gran orgullo, de decirte, Asimiliano, va mirando, hacia el suelo, para no pisar una hormiga, o una cucaracha, porque dice, que son vida, y que por lo tanto, le quiere destruirla. Y que tiene tanto derecho como tú. Exacto. Entonces, yo te iba a preguntar recién, aparte de ese tipo, de abusos psicológicos, ¿la negligencia, también es un tipo de violencia? Sí, y además, una violencia gratuita, porque es propio de un individuo, vago. En la naturaleza, quien es vago, se lo lleva la corriente, en la sociedad humana, el vago puede hacer mucho daño, además de ser un parásito, puede hacer mucho daño. La negligencia, pero claro, vamos, si es que, por todos los caminos, vamos a salir, hacia lo mismo. Si no hay valores en el individuo, uno es vago y es dejado, porque no es responsable. Si no, tú sabes que tú eres tú, pero son otras muchas cosas que según tú actúes, van a ir en positivo, o van a ir en negativo, de tu entorno, de la naturaleza, incluso de ti mismo. Pero hay algunos tan imbéciles que prefieren quedarse tuertos con tal de que el otro se quede ciego. Entonces, esas cosas, pues son, partimos desde todo, de un fondo natural bueno, de haberse nacido, haber nacido y haberse criado en un ambiente bueno, y ojo, los buenos ambientes y las buenas gentes no van juntos con las buenas carteras. Yo conozco, he conocido a gente más pobre que las ánimas benditas, y ser, haber educado a hijos que son unos auténticos señores en el comportamiento, de nobleza, de modales, de predisposición al bien, y de predisposición a la tolerancia, de predisposición a la misericordia, de predisposición a la cooperación, a la ayuda, a todos los valores humanos positivos, que la humanidad también tiene valores muy buenos. Entonces, por desgracia, hoy día, una de las peores causas de esa violencia y de esa falta de valores es precisamente el que hay un dios que es el oro, el becerro de oro de la... que hablaba Moisés en el éxodo, que ahora se llama pues la agencia Moody, ¿no es Moody? Eso, el becerro de oro del Sinaí, una puta caca, comparado con ella. ¿Y quién hay detrás de ahí? Pues todos lo sabemos. Los grandes mangoneantes del mundo, que los hay. Los tontos de los americanos cuando han hecho esas películas, bueno, mientras que estuvieron los rusos, los malos eran los rusos. Pero después, ¿sabes que hubo ahí un tiempo que era la guerra de la galaxia? Pero ya cuando han dejado los programas de la NASA, a ver ahora quién va a ser el malo que se va a hacer dueño del mundo. Pues eso, los malos que quieren hacerse dueños del mundo, que los hay. Pues esos son los culpables de toda esa serie de circunstancias. Y luego, pues el propio individuo que no es consciente de que la vida es corta y de vivirla bien a vivirla mal, pues va un abismo. Marcial, y para terminar, sin preguntarte nada, tu pantallazo final acerca de la violencia. Que qué pena de la violencia y qué desgracia de la violencia. Y abusando de ti, pues bueno, aparte de nuestro, ha muerto gente, en estos últimos días que hablamos que, bueno, pero yo quiero recordar especialmente a dos personas, una de este cantautor que hemos hablado, que yo conocí personalmente, Facundo Cabral, un muerto precisamente de esa violencia organizada por los poderosos, mentira de todos los rollos que ponte. Tiene una muerte que estaba ya cantada, que es la muerte del ruiseñor libre. No se tolera. Y una persona que en la cual, a pesar de que en los últimos tiempos anduvimos un poco distanciados por cosas que ahora no merecen la pena. A Jesús Martínez, un compañero, un amigo en el que, bueno, pues pasamos mucho tiempo de buenas copas, buenos viajes y buenas charlas. Y bueno, pues es mi homenaje desde aquí, porque yo ahora últimamente estoy como valet de sambre, de mamá y no salgo mucho, pero solamente tuve la oportunidad porque me enteré tarde de ir al funeral y desde aquí públicamente pues quiero para que los amigos suyos sepan que a pesar de las ciertas pequeñas desavenencias de última hora ha sido una persona a la que he querido mucho y a la que me acuerdo mucho de ella. Muy bien, muchísimas gracias y para terminar entonces nuestro programa de hoy decirles el pensamiento de alguien que en algún momento dado pobló este mundo violento en el que vivimos y a quien nosotros personalmente nos hubiese gustado muchísimo conocer Mahatma Gandhi. Él en algún momento dijo los medios violentos sin duda nos traerán momentos violentos a lo largo de toda nuestra vida. Hasta la semana que viene. Chau. Gracias.